Hola que tal amigos, como están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y prepárense, porque el programa del día de hoy vamos a estar hablando de un ícono moderno, de un humilde panadero a una superestrella musical. Hoy vamos a estar hablando de la trayectoria musical de Harry Styles, ese músico que inició su trayectoria en One Direction y que después trascendió a lo que sería uno de los artistas más rentables de la actualidad. Y es que su historia es bastante interesante, porque como bien les decía, Harry Edward Styles nació en un pequeño poblado de Inglaterra, tuvo varias profesiones, entre ellas panadero, y estuvo en una pequeña banda, con la cual ganó un pequeño concurso allá en su juventud, y en el año del 2010 ingresó a un pequeño concurso que conocemos como The X-Factor. Y por pequeño estoy siendo bastante condescendiente, porque The X-Factor es de esos programas o shows televisivos que reúne a talentos que son comunes y corrientes, y su trabajo es hacerlos superestrellas. De eso va el concurso, y pues Harry Styles le pidió permiso a su banda para participar en este programa, a lo cual ellos accedieron bastante contentos, sin saber que le estaban dando permiso a Harry Styles para convertirse en una futura superestrella. En el concurso pasó algo muy interesante, y es que había cinco jóvenes muy talentosos que terminarían eliminados. Y bueno, para sorpresa de muchos, una de las juezas, Nicole Scherzinger, le sugirió que estos cinco jóvenes eliminados fueran reintegrados a la contienda, pero en forma de una banda, y esta banda sería nombrada One Direction. Así que Neil Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Thompson y Saint Malik serían los integrantes de esta banda, que sorpresa, no ganaron, quedaron en tercer lugar, pero llamaron la atención de otro de los jueces del programa, Simon Cowell, quien a pesar de que no ganaron, les hizo un contrato para que firmaran con su primer disco. O sea que a pesar de que ellos no fueron los que ganaron, Simon Cowell vio en ellos el talento y dijo ¿saben qué? A pesar de que quedaron en tercer lugar, yo sé que ustedes son los que verdaderamente se van a convertir en superestrellas. Y dicho y hecho, firmaron un contrato con la disquera Psycho, gracias al apoyo de Simon Cowell, y pues lanzaron su primer álbum, ¿no? Este primero de cinco álbumes que se haría con esta banda de One Direction, y que sería, miren, dato curioso, el primer álbum debut que llegaría al número uno en el Billboard 200, que sería pues histórico. O sea, aún es pocas veces se ha visto en la historia eso, y esta fue la primera vez que una banda llega al número uno con su álbum debut. Así que One Direction fue un hitazo mundial, y para los que conocen de la banda, o los que recuerdan aquella época por los años del 2010 al 2015, pues eran un fenómeno cultural, eran la boy band del momento. Yo en esa época pues estaba viviendo mis años juveniles de secundaria y bachillerato, y entonces pues recuerdo bastante bien cómo era pues ver a la gente emocionada, la fanaticada de One Direction. Estaba en mochilas, estaba en playeras, estaba en todas las redes sociales que existían en el momento. Era algo pues como no se había visto antes, o a lo mejor no con el impacto que tenía, porque ya estaba el internet a todo lo que daba en el 2010. Y bueno, ese fue, digamos, la primera incursión de Harry Styles en el mundo de la música. One Direction, con un gran impacto comercial, no a todos les gustaba, hay que decirlo. Si bien lanzaban álbumes que llegaban al número uno, no todos los sencillos eran un éxito, en especial en algunos países de América Latina. Sin embargo, México era de esos países que les hacía subir mucho en ventas a la banda de One Direction. Así que esta es como la historia con la que inicia One Direction. Pero en el 2015 pasaría algo muy interesante, que bueno, para muchos fans de la banda lo recuerdan como muy amargamente, porque sería el año en el que el primero de sus integrantes se saldría de la banda. Porque recordemos que la banda no fue un proyecto que ellos iniciaron como por gusto, o sea, lo inició Simon Colwell, o sea, se inició durante el concurso de The X Factor, y ellos ya como que continuaron con la banda por amor a la oportunidad que se les dio, por amor a la música. Sin embargo, pues no fue una banda que se generó orgánicamente, no fue algo creado artificialmente y obviamente iba a haber ciertas asperezas durante el proceso. Y lo primero que las presentó fue Sain Malik, este artista integrante de la banda, quien en el año 2015, un 25 de marzo, lo sé porque es una fecha que año con año, los fans las recuerdan con amargura. Una fecha en la que el integrante Sain Malik pues se sale de la banda oficialmente y los demás integrantes pues dicen que bueno, pues ahora tenemos que continuar sin él y dicho y hecho continúan sin él, continúan apenas un año más y sacan un último álbum de One Direction, que si bien también tiene éxito ya no era lo mismo, no era lo mismo ver a cuatro integrantes de la banda a comparación a los cinco que eran y ya había como que bastantes problemas porque ya parece entonces muchos de los integrantes ya habían sacado sencillos como artistas o listas, entonces pues ya había problemas. En particular, otro de los grandes problemas que había era que la empresa, la agencia que los representaba había cerrado. O sea, la empresa de Modest Management, que era la agencia que representaba a la banda, pues cerró durante esta época, ¿no? Entonces, al no tener representación, al no tener un integrante menos, pues era cuestión de tiempo antes de que la banda se disolviera, pero pasó algo que pues es básicamente un sinónimo de disolución porque los cuatro integrantes restantes anunciaron que iban a tener una pausa, una pequeña pausa para poder continuar con sus proyectos, pero era una pausa, no estaban anunciando que se iban a separar, pero fue una pausa indeterminada. Y bueno, hasta la fecha sigue esa pausa y no hemos vuelto a saber nada de esta banda de One Direction, a lo que muchos fans ya simplemente aceptaron la realidad de que quizás One Direction nunca va a volver y que ya lo que tenemos o lo que queda, pues son las carreras o listas de cada uno de los integrantes, ¿no? Pero, ¿qué les parece si escuchamos uno de estos pequeños o estos grandes hitazos que lanzó Harry Styles en sus inicios como solista, que la verdad, deben decirlo, es de estas canciones que hicieron bastante eco en su momento. Vamos a escuchar esto que se llama Sign of Times, que fue de las canciones más populares del momento. Harry Styles llega al número uno y fue durante la época que obviamente, pues, termina One Direction. Así que, estás escuchando Tiempos Alternativos, así que, súbele a la música. Y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y bueno, ya hicimos un repaso de la trágica historia de One Direction, ¿no? Esta banda que surge de The X Factor se forma y mantienen una buena relación durante unos 5 o 6 años hasta que, pues, uno de los integrantes sale, la agencia que los representaba cierra y, pues, eventualmente hacen una pausa indefinida que, siendo honestos, esta pausa indefinida más bien significa una disolución permanente, ¿no? Sin embargo, no todo de esto fue malo. Los integrantes de One Direction son excelentes músicos y en el programa de hoy vamos a estar revisando la música en particular de Harry Styles porque en el año que se separa One Direction Harry Styles ya venía trabajando trabajos para desarrollar lo que sería su carrera como solista y es que, la verdad, a él no le fue nada mal en cuanto se separó One Direction. Él saca su álbum en el 2017 titulado, precisamente como su nombre, Harry Styles y es un éxito rotundo. Obviamente, hay que decirlo, cuando te lanzas de artista solista y vienes de una banda tan exitosa como es One Direction, obviamente no empiezas de cero, pero tampoco continúas con el éxito que tenía One Direction. Eso sí es cierto, porque él tuvo que hacer una serie de cosas que obviamente no hacen los artistas que ya están como en la cima. Digamos que tuvo que rebajarse unos cuantos escalones porque para la promoción de su primer álbum de Harry Styles tuvo que empezar a presentarlo en programas de Charlo Nocturla, tuvo una presentación en Saturday Night Live, tuvo que estar presente con programas como... Vaya, pues la típica ruta que hacen los artistas a la hora de promover un disco que One Direction en ese punto ya no lo necesitaba. El sacar un disco por sí solo ya vendía y Harry Styles no estaba en esa posición. Él sí necesitaba de la promoción, él sí necesitaba de hacer campañas publicitarias para darse a conocer al mundo como este nuevo artista que está en escena, que si bien sí viene de One Direction, pues trae una nueva propuesta y déjenme decirles que lo hizo bastante bien. Acabamos de escuchar esta canción que se llamaba Sign of Times y esta canción llegó al número uno, ganó un Brit Award como mejor video musical y eso ya dijo mucho de quién era Harry Styles en el momento, que era un artista que venía con todo. O sea, venía con la producción, venía con su carrera ya bien definida y es que en este proceso Harry Styles funda su propio sello discográfico Earth Kings Records y con ese sello, pues publica, lo distribuye, Columbia Records. Entonces trae una infraestructura de fondo muy impresionante que simplemente demuestra que es una persona muy inteligente para los negocios y que no lo hizo esto desde el hígado, ¿no? Porque muchos artistas se arruinan sus proyectos musicales y lo primero que hacen es como sacar algo muy amateur, muy rápido, en un lapso de uno o dos meses. Y no, si se fijan, One Direction, pues se rompió en el 2015 y pasaron otros dos años hasta que Harry Styles pues ya saca su álbum bien definido, bien trabajado y ya bien pensado y lo hace muy bien. Entonces ese fue como un gran primer paso y obviamente le continúa en el año 2019 con el álbum de Fine Line, que pues a mí se me hace muy chistoso la portada porque sale él con unos pantalotes ahí en la portada. Y también otro éxito rotundo de este se desprenden éxitos como Watermelon Sugar, Adore You y ya para esta época en el año 2019 Harry Styles también ya estaba incursionando en el mundo del cine. Si ustedes vieron la película de Dunkerque pues él es uno de estos pequeños soldados de... ya voy a dejar de decirle pequeño uno de estos soldados de la Primera Guerra Mundial entonces él ya empezó a incursionar en otros lados. De hecho, el año pasado salió en la película de Marvel de Los Eternos. Él es el que sale en la escena post-créditos como el hermano de Thanos, Eros. Entonces ya incluso ya está posicionándose como un artista que no solo es bueno para la música, también es bueno para ser actor dramático y lo ha demostrado bastante bien. Porque todavía me acuerdo cuando se anunció la película de Dunkerque y que habían dicho que Harry Styles iba a interpretar a un personaje habían dicho que iba a ser como una mala interpretación que él era músico, que no era actor y muy a lo Lady Gaga demostró que tiene capacidad para ser actor para hacer todas estas cosas que hace además de música y lo ha hecho bastante bien. Tiene muchos proyectos pues en frente de sí mismo su carrera apenas está despegando y de hecho este año 2022 pues tiene una gira y va a pasar por México, va a pasar por Monterrey, Guadalajara. Fue tan buena la venta de sus boletos que tuvieron que agregar nuevas fechas aquí en México para que pudiera satisfacer a todos sus fans de aquí de tierras chilangas y es que Harry Styles es un artista que está ahorita en la cima del mundo. En el programa pasado había mencionado el top de artistas más rentables y Harry Styles es el número 3 o sea, Harry Styles es muy probable que llene estadios es muy probable que llene auditorios porque pues la gente le gusta su música y este año saca nuevo álbum el álbum que se va a titular Harry's House que también hay que decirlo no es muy creativo con el nombre de sus álbumes pero pues la verdad es que la canción que usó para promocionarla que se llama Azibuaz es sumamente pegajosa y qué les parece si la escuchamos a continuación porque ya saben que es tiempo de música y son tiempos alternativos aquí en Antena 102.5